Soy barbero, mano humilde, he salido del hiero, yo también empecé desde cero, este es mi arte, mi estilo callejero, de la vida un guerrero. Soy barbero, mano humilde, he salido del hiero, yo también empecé desde cero, este es mi arte, mi estilo callejero, soy barbero. 6 de la mañana, gracias por el día que empieza, el que madruga Dios lo ayuda, eso es por naturaleza, que todo salga bien, que no falte el pan en la mesa, ya que en la barber día a día siempre hay una sorpresa. En Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico, en Nueva York, Chile, Panamá, RT, Venezuela o El Salvador, todos los días la rutina es diferente, como estilo, nueva moda, hasta nuevos clientes. De forma elocuente, pa' la gente que critica mi expediente, arte es lo que soy y como voy, con tatú es evidente, que alguna persona digan, ese es delincuente, y no saben que trabajo y me la busco honestamente. La máquina, una cuchilla, le pegó una sola silla, si empezamos más de uno, la cosa no era sencilla. Hoy en día hay más barberos que una fiebre amarilla, en el futuro se ve el fruto cuando siembra la semilla. Como barbero vivo bien, compro lo que quiera, cuando quiera vivo a mi manera, soy artista, no piense que voy a quitarle la cartera, cuando me vean la sed, hay días en que el trabajo está escaso, al mal tiempo buena cara. Gracias.